Bueno, probablemente muchos de ustedes ya han escuchado hablar de El Salvador Play, un canal que es prácticamente de mi zona, así que en este momento yo me dirijo hacia donde están los integrantes de este canal, se los voy a presentar para que ustedes los puedan conocer si no los conocen, así que acompáñenme. Y aquí están los amigos de El Salvador. ¿Saben qué? Móganse por acá. Estaban tan cómodos, estaban tan cómodos, estaban tan cómodos. Espérate que aquí me pongo cómodo. No, a ver si me van a estar aguantando, déjame aquí. Ya me imagino el palo. Imagínense, ¿qué tal, su marita? Muy bien, ¿y tú? No, bien cómoda. Mira, esta marca es lo que menos tiene joyos. Mira vos, ¿por qué ha venido así lingüísticamente o así algo bien? ¿Cómo que no es la que siempre va? ¿Qué pasa, su marita? Yo ya no soy la misma. ¿O será que David es algo ahí? Siomara, no digan nada, no digan nada. No digan nada, no digan nada. Calladitas me vean mejores. ¿Ustedes saben lo mejor? Calladitas me ve más bonitas. Pues sí, es lo que estamos, hey. Pues sí, probablemente ustedes suscriptores no los conozcan y no los conocen, pues se van a presentar. Empezando de por acá. Esta mami se llama Siomara. ¿Cuál? 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 ¿Dónde? No, tampoco. Quise venir a la mami. ¡Siomara Marín! Saliste de tenerte. Hola, mucho gusto, mi nombre es Andrea. Mucha emoción. Mucho, mira, ya va a caer. ¿Vale su nombre? Mi nombre es Juana Isabel. Jennifer Elizabeth. Mucho gusto. Abajo. Ellos pasan así. ¿Aquí por dónde? Por abajo, por abajo. Pues mi nombre es Targon Alexander y pues me conocen como Mecha Cortá. Si, todos te conocen. Yo creo que sí, también creo que todos te conocen. Mauricio y me conocen como Mahuicho. Eduardo. Y Grisio Mara. Me van a presentar ya porque a mí nadie me conoce, quizás. A mí vos nadie te conoce. Yo me voy a presentar y no me van a presentar ya. Muy bien, y así pues nuestro amigo del, pues David, ¿verdad? Del canal, pues, David. De mi canal. Wow. Él, este, me siento emocionado por estar con ellos. He grabado una serie, o más bien ellos han grabado una serie, me han invitado. Así que yo los invito a todos ustedes a que vayan a ver el canal de ellos. Probablemente ya los conozcan, pero si no, no está de más que pasen por el canal de ellos. Se los dejo en la descripción de este video. Ya se presentaron por nombre. Así que si ustedes quieren saber más o menos de lo que, qué es lo que hacen, qué es lo que graban, y todo eso, pueden visitar el canal de ellos. Yo se los recomiendo. Yo ya conviví con ellos y son bastante, bastante buena onda. Así que, en verdad, yo los invito a que pasen por el canal de ellos y que, créanme que se van a reír muchísimo. Yo me he reído muchísimo. ¿Me he reído muchísimo? Sí, 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 me he reído muchísimo. Así que, hey, gracias por haberme invitado. No, pero, aquí estamos siempre. Ustedes dime cuando quieran. La que más... ¿Qué dijo? La que más quieres es... ¡Ay! Yo pensaba que él hacía un madre lo iba a decir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, me dejaron sin palabras y para mí es un gusto tener a David acá en nuestro canal. pues la hemos pasado ya parale a dos celos me estas engañando con los dos con maury y baby le decimos ay davy ella siempre dice day ay davy ay tu madre nos estas delatando que pena uno que entre mas habla mas se echa de cabeza que te echan de cabeza ay no parale no en realidad este super agradecida de tenerlo aca contenta, contenta, feliz ay chige lo mismo super contenta y super feliz bueno pues contenta que el este aqui con nosotros esperamos que no sea la primera vez es seguro esto o que no sea la primera vez? que mas pruebas queres? esta bien esta bien las pruebas ya pasaron ya pasaron no 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 es que no es que no es que no es que ni a su pareja se contra mi contra los dos y el que cae otorga son las contra el mundo habla la verdad es que no habla la verdad si vaya le tuvo miedo al si anda al no eh desile son celos o que? no es que yo sea que estos son puros celos esos son puros celos mejor me mato para tener los celos tu ya guardes ni la parada ya no te paga nada hay un niño agarrando la pistola ay de agüita que macho es ese que es? que macho me siento con esto macho menos? con eso no mas se siente asi macho pero con mi mecha tambien me siento macho macho mas macho mas bueno muchisimas gracias a ustedes por haberme invitado a emborrar vuelvo a repetir vayan ustedes a visitar el canal de ellos esta bastante bonito ya lo dije va? no nos enojamos si lo vuelves a eso no nos enojamos no nos enojamos no nos enojamos no hay problema ellos son el salvador play asi que vayan a visitar su es que son me trae la cara y mucho no hay que mojarla para mi que no es esta no dale dale aquí ven en medio a la par de mechas cortas aqui vas como esta la llena otro celo otro celo 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 también y mira la juanita cuando estaba lleno me dijeron a la par de juanita ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Yo sé que tiene que aprender de la maestra Bueno, gracias de verdad de nuevo Gracias, amigos suscriptores Nos vemos en otro próximo video Bye, chao